El rap es una mezcla rítmica de versos que se caracterizan por el flow, la fluidez en la interpretación y la habilidad para improvisar. Es un género que trasciende fronteras, que habla de la resiliencia, la protesta social y la superación. Generalmente cuenta con una melodía de fondo que puede ser realizada de forma instrumental o con sonidos provocados por la boca y que tiene como finalidad marcar el ritmo. Es un género urbano y en las calles de la ciudad. En esta oportunidad en Primíparos estuvo Steven Mesa Londoño, conocido en el rap como Bles, un joven que lleva 11 años improvisando y que desde el colegio hasta la fecha su fuerte ha sido el género urbano. Sinceramente a los cuatro vientos, Primíparos y esta vez creo que soy el experto. Este rapero, que ha sido criado en uno de los hermosos pueblos de Antioquia y que le ha tocado aprender a defenderse en la ciudad, ya cuenta con 10 canciones, algunas de ellas en sencillo, listas para sonar en todas las emisoras del país y grabar el videoclip. Este soñador y amante de ese género musical retó a Santiago Arroyave, un joven que debutó en el fútbol profesional colombiano y que su malformación en sus brazos no le ha impedido cumplir sus sueños. Hoy se dedica a la creación de contenido digital, aprovechando su condición física para sacar millones de risas y convertirse en un referente de superación. Veamos cómo le fue rapeando a este futbolista apasionado e instagramista. ¿Cómo estás papi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es por acá? Bien, no, por acá aprovechando el día. No, menos mal estás bien porque tengo esa reta arpa. ¿Y eso a qué me va a poner? Me voy a poner a improvisar para que veas este arte y aprendas un poquito y estoy seguro de que se te va a hacer algo muy difícil. ¿Pero qué? ¿Eso cómo se ha sido? ¿No tiene que rimar las palabras? Es como, o sea, pensas algo, o sea, pensas sobre, digamos, sobre Medellín y cada vez que digas algo sobre Medellín tienes que rimarlo en la cabeza, ¿no entiendes? O sea, rimarlo y aparte de eso, saberlo hablar, o sea, que no sale nada feo, ¿no entiendes? Sí, 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 o sea, pues que cada palabra que uno diga termine, digamos, Medellín algo, una palabra que termine en yin para rimar, ¿no? Exacto. Es como lo que yo tengo entendido. Digamos, yo jorrapeo las flores del jardín sinceramente somos desde acá de Medellín yo sí la tiro, ahorita es un destello yo sí del barrio Antioquia y mi socio es de Bello ¿Me entiendes? ¿Algo así como... Uy, no, pero es que eso es muy duro. Yo ya hice mi rima, un poquito como explicado, algo no tan difícil. Pues yo te voy a poner una palabra y lo intentas vos, ¿va? ¿Con cuál? Hácelo con Feria de las Flores. Pero póngame una pista así. No, pero lo que hago con la boca. Va. Estamos hoy en la Feria de las Flores. No, 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 venga, cámbiemela, cámbiemela. Es que esa está muy larga. Bueno. Una palabra más cortica. Medellín, que es más central, más... ¿Va otra vez? Medellín, papá. Estamos en Medellín. Usted sabe que yo soy de Bello. Y usted como de Cali. No. ¿Cómo de qué es Cali? Contame un poquito de la música, no. Ya vi que la música, ni el rap, ni eso, no es lo tuyo. Pero, ¿qué hacías antes de ser influenciador? A ver, a los seis años yo empecé a jugar fútbol, empecé en una escuela de fútbol del barrio. Y bueno, y ahí poco a poco fui escalando, pues metiéndome así a escuelas. Y recuerdo que en el 2014 llegué a Leones. Y bueno, ya hice un proceso de cuatro años y tuve la oportunidad de debutar en el fútbol profesional colombiano. Y yo le quiero preguntar un poco, ¿usted hace cuánto inició con la música? Pues desde cuándo usted dijo, ves, yo quiero empezar a rimar o a sacar temas. Yo al principio improvisaba y era bueno, pues me salía, pero lo hacía con pena. Sí, obvio. Y no le mostraba pues a nadie el arte que yo hacía. Cuando entré una vez a batallar, una batalla de freestyle, que es uno contra uno, a ver quién gana y todo, que es una cultura que se está desarrollando mucho y me iba bien. Después saco mi primer tema y empiezo a hacer colegios, pueblos y eventos. Y ya tengo temas que van a salir con Yomo. Bueno, yo quiero saber, pues, uno cómo hace para, digamos, para escribir una canción. Depende como de la pista y el aire que tenga la pista. Me hago entender, o sea, por ejemplo, hay temas que vos los escuchas y decís, ah, eso es un perreo. Sí. O escuchas, no, eso es un desamor. No, eso es un amor. Entonces, muchas veces depende, yo intento de, si tengo una letra lista por los freestyle que yo tiro en las redes sociales, saco esas letras y las pongo en las canciones. Y no, y yo digo que, pues, que ser cantante y ser rapero yo creo que no es fácil. Es como el futbolista, sin disciplina. Digo que la disciplina lo es todo. Uno puede ser muy bueno en algo, pero si uno no tiene como esa disciplina, como esa constancia, yo creo que es difícil de conseguirlo. Y no solo yo en la música, ustedes también, por ejemplo, el Orejas, todos los influencers grandes, pequeños, que apenas están empezando, también es algo muy difícil. La gente piensa que es solo de, que la tienen fácil, que es solo un video, una historia, pero no saben qué va más allá. Entonces, también una total admiración a vos. Y ya para terminar, yo tengo que ir a hacer una vuelta y no mentira. Te voy a poner el último dos retos. Bueno, vamos a improvisar con Ester Nocleid, no más sueldo. Bueno, vamos a ver qué me sale. Claro. Estamos por acá en Medellín, yo sé que Bles me tira el beat, estamos con Ester Nocleid, y por allá detrás está el Toño y el parcero. Y continúo cantando, rapeando, el talento lo voy demostrando, yo ya rapeo con las flores del jardín. ¿Por qué estamos hechos en Medellín? Eso es, y ahorita yo nunca fracaso, cuando yo rapeo debuto en el Atanasio, sinceramente caigo como Hillel Castle. Y usted sabe que a mí me falta el brazo. Eso es mi pana. Yo rapeo porque siempre se me nota, y está cimiento social y también el tapabocas. Yo ya rapeo y te tiro la clave, esto pasa cuando se junta Bles y Santiago Arroyave.